Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Smash Bros Ultimate Para un torneo de 16 con Cloud Primera ronda contra Kirby, oscuro, es oscuro hasta aquí ¡Perfecto! Leclae todas las espadas ¡Suscríbete al canal! A ver si le he hecho ya No, aún le queda energía ¡Perfecto! ¡Súper fuerte le di! Y lo mato Esta partida ha salido muy bien ¡Suscríbete al canal! Y por favor que gane Wario ¡Tú puedes Wario! ¡Por favor! ¡Jo! Quedó eliminado, pero bueno Contra Roddy De Fire Emblem Vale Le voy a machacar Mi espada es mucho mejor que la tuya Que lo sepa ¡Suscríbete al canal! este ya no alcanza yo creo no sé si alcanza este ya va a estar eliminado dentro de poco vale le di, que bien pensé que no le iba a dar uy, casi vale, no me salió lo que quería me da igual perder una vida a este ya le voy a ganar a ver si le doy bien, le doy con la espada no venga, toma, bien le toque a perfecto le di vale, me salió genial vale, le doy otra vez ay, le iba a dar bien le doy otra vez vale, le doy vale, no no funciona se va entera vale, vale ya vale, a este ya lo voy a echar ahí casi le doy vale, ya, ya lo maté segundo combate ganado en las semifinales contra Pete Sombrillo contra Lucas en el otro lado y Simon vale para la semifinal contra Pete Sombrillo te voy a desplumar yo le estoy dando un montón que fácil te dan un montón de veces bien, le doy no, no, no le di vale, perfecto me suicidé con él me suicidé con él me suicidé con él Venga, a ver si lo doy Sí, perfecto No, me lo cortó Ahora sí Así le doy Vale, lo mato ya, espera Prepárate Sí, efectivamente Ya estoy en la final ¿Contra quién será? Yo no sé Ya estoy en la final Y en el otro lado No sé quién Ojalá que pase Simon Porque Lucas la otra vez me da que estuvo en la final Vale, Simon Muy bien Contra Simon Se parece a Richard Pero no es idéntico Como Twitch y Daisy se parecen los ataques Lo mismo que Simon y Richard Sino que cambie el color de la bomba Y poco más Vale, le doy y le elimino Vale, le doy y le elimino Si lo elimino Bueno, da igual Se cayó Así que da igual Le queda una vida Nada más ni nada menos Que una vida Le doy y se lo clavo justito Que bien me ha salido Pues perfecto Gané el torneo Pues bueno chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y adiós Y adiós Y adiós